Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a utilizar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blot y en la revista patrones infantiles número 7 especial bebé. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. La capota de este modelo la corté junto con el vestido que va a conjunto. Entonces esta sería la pieza de la parte de arriba de la capota que se colocará en la doblez. Luego está la pieza que es la parte de atrás de la capota que se coloca también en la doblez. ¿Veis? La sujeto con alfileres y la recorto alrededor. Luego las piezas que lleva de adorno, sería esta la que lleva la parte de arriba que se coloca la doblez. Y luego la rosa que es la parte del volante también, que sería esta, que es un volante que lleva la parte de atrás de adorno. También cortaríamos de forro la parte de arriba de la capota y la parte de atrás. Hacemos lo mismo, justo en el doblez de la tela sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Ya vamos a coser. Ese sería un bies también que tenemos que cortarle en flores y le doblaríamos un centímetro y la mitad. Luego la pieza esta que lleva de adorno a la parte de arriba le doblaríamos el centímetro a la pieza que queda por la parte interior y la colocamos justo encima de esta pieza. Esta también se cortaría, esta pieza también la cortiríamos de forro y la parte de atrás también se cortaría de forro. Encaramos el derecho del forro y vamos a colocar alrededor esta pieza más alargada que es la parte de arriba. Y la vamos a ir colocando alrededor de la parte redonda que es la parte de atrás. En la revista vienen las explicaciones de las piezas que lleva de cada una de patrón. Vale, esta sería la parte del forro de la capota. Luego lleva ahí en los laterales un pequeño pliegue que se monta hacia atrás. Hacemos coincidir el piquete que lleva y le coseríamos ahí un poco para sujetarle. Vale, esta la parte de la capota de atrás lleva también un rizadito, un volantito alrededor, entonces tenéis que pasarle un punto para rizarlo. Y colocaríamos alrededor de la parte de atrás de la capota el volantito sujeto con un punto a la máquina. Una vez que le hemos puesto el volante, encaramos los géneros de esta pieza de atrás con la parte de arriba y la cosiremos también alrededor. Cuando tenemos así las dos piezas ya puestas, montadas, colocaríamos el forro, meteríamos el forro dentro del género, dejando los derechos hacia afuera. Vale, para rematar la parte de arriba encararíamos el derecho del género con el derecho del forro. Y así rematamos lo que es la parte de frontal, la parte de arriba. Ahora meteríamos el forro hacia adentro. Vale, y ahora ya vamos a comenzar a coser la máquina. Lo primero que hago es rizarme el volante que va a llevar la parte de atrás de la capota. Con una partida para rizar o simplemente le pasáis un punto y tiráis del hilo de la canilla, también podéis rizarlo perfectamente. Le coloco la parte de arriba con un punto, la pieza esta que lleva adorno, y como me doy plancha al centímetro, pues simplemente le pasáis un punto para sujetarla. Ahora a la parte de atrás, a la parte central redonda, le colocamos la puntilla, bueno, mejor dicho, el volante de género que le hemos hecho para que haga juego con el vestido con el que va a juego esta capota. Esta sería la parte de atrás y ahora coloco encima lo que es la parte de arriba, la alargada. Y voy adaptándola alrededor. Veis que voy cosiendo y lo voy adaptando. Levantar la patilla de la máquina, la parte curva para poder ir adaptándola. Ese sería el género. Ahora vamos a hacer el forro. El forro lo haríamos igual. Cosemos lo que es la parte alargada a la parte redonda que es la parte de atrás. Lleva un piquete para que sepáis la forma que lleva, que no os confundáis y coloquéis la parte redonda por el otro lado. Lo vamos adaptando, como veis. Y rematamos. Ahora le vamos a hacer los pequeños pliegues que lleva en el lateral. Hacéis coincidir el piquete que tiene. Lo dobláis hacia la parte de atrás y le sujetáis con la máquina. Lo hacemos tanto en el forro como en el género. En el género hacemos lo mismo. Le doblamos hacia atrás. ¿Veis? Y ahora hacia atrás, hacia el otro lado. Igual y sujetamos. Ahora coloco derecho con derecho de género y forro. ¿Veis? Por la parte de arriba y remato lo que es la parte de frontal, se puede decir, la parte de arriba. Cosemos con un punto. Ahora por la parte del derecho le doy un pespunta al forro, para que vuelva hacia el revés y no se vea. También le voy a dar un punto a la parte de atrás de la parte redonda, para que el volante quede hacia afuera. Ahora le voy cargando la costura. Por la parte de atrás ya se queda plano y se queda mejor, que si no luego no se puede planchar bien. Meto el forro hacia adentro. Y ahora le voy a sujetar. Sujeto el género y el forro, para que no se mueva. Y ahora al rematar la parte de abajo me resulte más fácil. El volante le coso con la máquina hacia el delantero. Hacia la parte de delante de la capota. Vale, ahora la parte de abajo le voy a rematar con un bies. Vale, por la parte del revés de la capota, por el forro, le paso la primera vuelta. Vale, remato, corto el bies sobrante, siempre dejando un centímetro al inicio y al final para poder rematarle. Ahora doblo el centímetro hacia adentro y vuelco el bies hacia abajo. Le remato el lateral. Giro la máquina y voy remetiendo la costura y al mismo tiempo le voy cerrando. Remeto la costura con los dedos y le voy pasando un punto a la máquina. Vale, cuando llegamos al final, igual para rematar, metemos el centímetro hacia adentro y el bies le doblamos hacia abajo. Rematamos el lateral. Y ahora ya para atar en la capota yo le he puesto una cinta de falla. Le he cosido a mano una cinta en cada lado de la capota. A mano, como veis. Si te ha gustado este tutorial, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos. Gracias. Gracias.